Aleluya para el Rey Vengo delante de ti papá Hoy en día se vive buscando atención Pero yo quiero esconderme y buscar tu corazón Hoy en día vivimos buscando atención Pero yo quiero esconderme y buscar tu corazón Que nadie me vea, quiero bailar solo para ti Que mi corazón te crea, más mientras sigo bailando Yo aprendí que mientras yo me deleito en ti Más se forman tu carácter y tu deseo en mí Yo te quiero descubrir los secretos de tu corazón Enséñamelo a mí Bailemos a solas Que cada movimiento traiga olas A empezar a tomar la mano de papá Y perderme en tus brazos nunca te quiero soltar Dame la mente que tienes, la mía no me conviene Dame la mente que tienes, la mía no me conviene No, 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 no Bailemos a solas Que cada movimiento traiga olas Que cada movimiento traiga olas De tu espíritu sobre este cuerpo que te adora Bailemos a solas Dame la mente que tienes, la mía no me conviene No, 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 no Gracias por ver el video.